Se está presentando con nuevas expectativas, con mucho entusiasmo, por lo menos el clima nos está acompañando, se está acercando mucha gente, muchos puestos de productores, cooperativas y gente dispuesta a pasar un día ameno con el intercambio de distintas producciones, de semillas, pero además de disfrutar de este espacio que es muy lindo en nuestra universidad, de este parque, y esperemos que mucha gente más se acerque ya que es de entrada libre y gratuita. ¿Cuáles son algunos de los productos que se pueden observar? De los productos que se pueden observar aquí van a encontrar desde hortalizas, conservas, plantines de distintas frutales, mermeladas, también hay un espacio donde se está trabajando con gírgolas también, es un sinnúmero de posibilidades para que la gente ponga y disfrute, panificados también, algunos quesos, yo creo que es bastante interesante por ahí que la gente se acerque y que interactúe también con cada uno de los puesteros de cómo empezaron a hacer este tipo de actividad y bueno, por ahí, alguno que nos esté escuchando y por ahí necesite trabajar, también que se acerque y por ahí puede surgir un emprendimiento a partir de todo este tipo de propuestas que venimos desarrollando. Quería decir que este trabajo lo venimos desarrollando articuladamente entre la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Facultad de Agronomía Veterinaria y otras áreas también de otras facultades, también lo estamos trabajando con la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto, la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, Federación Agraria Argentina y bueno, nosotros de INTA con el programa Pro Huerta Cambio Rural y los distintos técnicos que venimos también acompañando tanto para Río Cuarto como para la región con este tipo de actividades. Y vemos que cada vez son más las organizaciones, las instituciones y productores que participan. Bueno, esa es una cuestión también importante que nosotros también queremos plantear. Por allí nos encontramos con muchísimas organizaciones que necesitan recabar fondos para desarrollar sus actividades, entonces nosotros les planteamos otras formas también de generar los recursos a partir de este tipo de emprendimiento.